Hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Esta solemnidad nos recuerda el momento exacto en el que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Qué inmenso gozo recordar el momento en el que a través del Sí de María, Dios se hizo hombre. Este es el contenido principal de esta solemnidad y no lo debemos olvidar nunca. Nueve meses antes de la Navidad lo celebramos con inmenso agradecimiento por el Sí de una mujer sencilla, Dios ha venido a nuestra tierra. Precisamente porque celebramos la concepción de Jesús, este día también nos sirve para reflexionar en el valor de la vida. Toda vida es valiosa, única y un don inmenso de Dios desde el preciso instante de la concepción. Y por eso ninguna vida debe ser jamás descartada. Pidamos con mucha humildad al Señor Jesús y a nuestra Madre María por todos los niños no nacidos. Pidamos al Señor la gracia de cuidar estas vidas, las más inocentes que hay. Pidamos que cese definitivamente el crimen horrendo del aborto y que pueda haber siempre condiciones en las que los niños puedan nacer con belleza, con libertad, a pesar de las dificultades. También pidamos de todo corazón el Sí de María para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas día a día. Que Dios los bendiga.